Si hablamos de esto, mi ilusión se queda atrás ¿Dónde quedará el recuerdo? Tanta falsedad Ayer la vi pasar, conozco su maldad Desde el miedo a caer y no volverse a levantarte Tanto atraque, tropiezo, la muerte amenaza Sin será donde voy, tan frágil como una taza De cristal y voy a romperte con nada Eso al verme sabrás y pedirás de mí Te parece extraño como ha pasado el tiempo Si disparate siento más lejos, esto es tan complejo Y todavía palpita el alma a mí y la esperanza no muere Si te robo una sonrisa y a pesar de la distancia morena Te quiero seguir intentándolo aunque no sea suficiente Ya lo ves te dije, no soy igual lo que pensaste siempre Lo que pensaste de mí siempre ma Tengo el talento para perdonar, pero no sé hasta cuándo Tus ojos callan, yo digo la verdad y canto Es la verdad, no hay marcha atrás Esto es lo nuestro y hay que luchar Buscar salida para superar Vencer mi miedo al fin para poder ganar Para vencer mi miedo primero necesito verte a los ojos Otros como tú viven en mundos de mentiras Con personas doble caras encerradas por la hipocresía Vivir no solo es existir, es existir y crear Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar Ya que descansar es empezar a morir Ya que más da si no soy lo que tú quieres A varios defraude por hacer lo que otros no pueden Pero sigo aquí comportándome con decencia Dando todo por ti sin esperar recompensas Son tensas las tardes Pensando en mi futuro incierto Con la preocupación de ver si mañana despierto Soy dueño de mi mente enferma Tengo un sexto sentido y ahora veo letras muertas Me provoco efectos mariposa Leyendo mi libreta de letras Para tener un presente escrito en prosa Son tantas cosas por las cuales lucho No es normal que me apure a solo pasar cuando te escucho Es la verdad, no hay marcha atrás Esto es lo nuestro y hay que luchar Buscar salida para superar Vencer mi miedo al fin para poder ganar Es la verdad, no hay marcha atrás Esto es lo nuestro y hay que luchar Buscar salida para superar Vencer mi miedo al fin para poder ganar Es la verdad, no hay marcha atrás Buscar salida para superar Vencer mi miedo al fin para poder ganar Esto es lo nuestro y hay que luchar Buscar salida para superar Vencer mi miedo al fin para poder ganar Es la verdad, no hay marcha atrás